Los reconocidos protagonistas del programa Fútbol para Todos en Fox Sports, Jimena Sánchez y Jean Dubergé, visitaron las instalaciones de Public News para contar su experiencia durante su visita en Guatemala como representantes del canal en el Fox International Channels. Venimos de una ciudad que como que estamos en una burbuja, entonces no sabes realmente cómo le está yendo a tu programa o a tu canal, porque en la Ciudad de México es donde están todos los actores, entonces como que la gente no se te acerca y te dice, y ahorita cuando viajamos y ahorita aquí en Guatemala como que te das cuenta realmente de lo que les gusta el programa, de cómo lo ven, y la verdad es increíble. Sí, ha sido una muy bonita experiencia, la verdad es que la gente nos ha tratado muy bien, muy bonito, sabemos por los números, por los ratings que nuestro mercado en Centroamérica es realmente enorme, especialmente en Guatemala, y bueno, pues nada, muy contentos de que nos tocara venir a representar a Fox Sports en el up front de Fox International Channels, que es la presentación obviamente a los clientes de los próximos contenidos para los próximos meses en nuestras diferentes plataformas, ¿no? Y pues nada, muy contentos, la verdad, sí impresiona la reacción de la gente, se ve que nos siguen muchísimo, especialmente a Fútbol para Todos, que se divierten, que se ríen con nosotros y que la pasan bien, igual que nosotros, entonces la finalidad, pues muy contentos, la verdad. Ambos compartieron por qué consideran que el programa es bien recibido por el público internacional, ambos aseguran que el formato es como una plática entre amigos. También yo creo que la combinación de personalidades, la gente que ve televisión y yo lo veo en un país de telenovelas, es como muy aspiracional, entonces seguramente hay no sé cuántas jimenitas que les gustaría estar ahí hablando sin haber estudiado nada, pero hablar de lo que les gusta, que es el fútbol, hablar de deportes, y habrá gente que también, como Jan, que le gusta mucho más y se clava mucho más, pero entonces creo que a la gente le gusta vernos porque sienten que son como nosotros, porque no somos ni los expertos. Es más cerraquio. Claro, somos igual que toda la gente que nos ve, somos simples mortales que no estudiamos para eso, pero que nos encanta el fútbol. Y es por eso que la gente se identifica con nosotros, porque dice, ah, mira, es como yo platicando con mis cuates, platicando con mis cuates de fútbol y riéndonos y haciendo chiste. Además es eso, estar en una mesa platicando con tus cuates de lo que te gusta y de repente sacas la broma y de repente te bulean, o sea, es lo mismo. Jan indicó que si México no va al Mundial es por alguna razón, aunque Estados Unidos le regresó esa posibilidad. Por otro lado, Jimena aseguró que su país vencerá a Nueva Zelanda y los colocará en el Mundial de Brasil 2014. Así como de estarlo viviendo, es como, no sé cuál sea la palabra, pero realmente nos estábamos muriendo. Sí, caray, estábamos sufriendo muchísimo, pero sí, estábamos sufriendo. Yo te voy a ser muy sincero, a mí, yo tengo muy claro lo que es el fútbol y obviamente siempre quiero que mi equipo gane, pero a veces se gana, a veces se pierde y no hago un gran drama. La verdad es que si México quedara afuera, entiendo que la economía futbolera sufriría un golpe bajo y tal, pero insisto, no es el fin del mundo, ni mucho menos, y a lo mejor yo creo que no hay mal que por bien no venga, hubiera servido para que sea una buena sacudida en el fútbol mexicano y se tomen decisiones a otro nivel y se caiga la polilla, llámense los viejillos que andan ahí tomando decisiones, que ya cambien, caray, que venga gente nueva, moderna, fresca, con nuevas ideas. Y a lo mejor esta sacudida de no ir al Mundial hubiera sido buena, pero bueno, al final la suerte y los Estados Unidos nos ponen en esa posibilidad y por historia futbolera supongo que México tal vez tiene un poquito más de posibilidades que Nueva Zelanda de ganar el repechaje y pues ya veremos, al final igual y toda esta anécdota se acaba olvidando en unos cuantos meses que ya estemos en el Mundial. Si es que eso sucede, si no, bueno, habrá tema para rato. Como se han dado las cosas, seguramente vamos a ir, o sea, ¿no? O sea, como que que no estamos, que no estamos y meten un golazo en el último minuto, ¿no? Y ahora Estados Unidos gana, entonces creo que por como se han dado las cosas, ahí vamos a estar, ¿no? Si no, ya no se han dado, o nos gusta, o les gusta hacernos sufrir. Hemos tenido mucha suerte, la verdad. Claro, ha sido cuestión de suerte, ¿no? O sea, estamos en un lugar que no nos merecemos estar hoy en día, o sea, no mereceríamos estar en el repechaje, por como se dieron las cosas, debería estar Panamá, pero bueno, también ellos se equivocaron al final y, pero pues es, pero la realidad es que estamos de suerte, entonces pues creo que traemos la suerte del que sí va a ir al Mundial, o sea, de que hasta jugando feo y haciendo estupideces vamos a ir al Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!